Vamos a dejar el tema de Juan José Dorado a un lado por un momento para hablar de esta información de último momento porque Joaquín Luna se encuentra en un barrio donde unos perros atacaron a una menor. Joaquín, confirmanos esta situación. Adelante. Así es Edmundo. Y no solo una menor fue atacada, sino que también la madre de esta niña fue mordida. Estamos en el barrio Cristo Rey, zona del Plan 3000. Estamos mostrando uno de los perros que atacó y que los vecinos tuvieron que intervenir. Uno de ellos incluso tuvo que sacar su escopeta y acabar con la vida de estos dos pitbulls. Estoy con una de las vecinas, por favor, si nos puede dar algunos datos de lo que ha sucedido. Tras que vieron este hecho, ¿qué hicieron? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, a lo que nosotros hemos escuchado, que escuchábamos que los niños gritaban que tenía la niña, tenía la niña. Entonces salimos, hemos salido y ya todo un bollón de gente estaba acá adentro tratando de hacer soltar al perro. En la cual ya cuando nosotros ya hemos escuchado que nomás los dos disparos, entonces vinimos y ya lo habían disparado a los perros porque no la soltaban ni a la niña ni a la señora. ¿Cuántos años tiene la niña aproximadamente? Unos seis, siete años tendríamos. ¿Ella fue atacada dentro de la casa, en la puerta o aquí en la calle donde nos encontramos? Este, estaba con su bicicleta ahí en su reja de ella, no sé si estaría llegando o estaría entrando, con tal que dijeron que el señor abrió su reja para salir con su auto, en la cual los perros salieron ya directo a la niña a agarrarlo. E inmediatamente la madre, al ver a su niña que era atacada por el perro, también ella interviene. Sí, ella intervinió para que no la agarren a la niña, entonces como eran dos, uno de ellos la atacó a ella. ¿La madre también fue mordida? Sí, las dos fueron mordidas por el perro. ¿Qué hicieron? ¿La llevaron a una ambulancia, a un vehículo? A lo que yo vi fue que el señor después con su auto salió rápido, como que queriendo escapar, ya los vecinos de acá lo detuvieron y dijeron ya que él se le llevó a la niña. ¿Dónde están las mordidas que sufrieron tanto la niña como la madre? A lo que nosotros nos enteramos fue que la niña del cuello y de acá de su hombro dice que tiene mordida, y la señora del cuello igual. Bueno, Edmundo, si usted me permite un poco graficar, esta casa está a una cuadra de la avenida Arroyito, zona del plan 3000, y cuando entraron los animales, porque los perros no son de esta casa, son de un vecino que está a una cuadra, empezaron a atacar a la niña, y el otro perro atacó a las gallinas de esta vivienda. Hay aves que han quedado sin cabeza, hay otras aves que han quedado sin la ala, prácticamente han sido atacadas completamente, y de esa manera ha sufrido esta familia, que lamentablemente la más afectada es la niña, que sufrió mordeduras de este animal en el cuello. Complicada la situación, ¿cierto, Joaquín? Y aquí es cuando nosotros entramos en reflexión, si es que tenemos animales, esta clase de mascotas, hay que tener mucho control, más que todo en el momento cuando ellos salen a la calle, y uno no sale con ellos, entonces pueden darse esta clase de situaciones. Bueno, esperemos que la menor junto con su mamá puedan recuperarse, ¿no? Vamos a estar ampliando más adelante esta información. Joaquín, muchísimas gracias. Seguimos. Joaquín, muchísimas gracias.